Estamos acá porque nacimos debajo del café y el café lo llaman Las Venas. Y estamos aquí porque entendemos que el café es una fuente de nosotros cambiar de vida. Y también entiendo que con el cultivo del café estamos ayudando a lo que son la conservación de los recursos naturales. Como somos nacidos y criados aquí, sentimos amor y cariño por estas lomas. Un proyecto como este entiendo que va a marcar un antes y un después en la vida de nosotros. Tanto en nuestras condiciones económicas y además también vamos a estar apoyando, a controlar un poco lo que es el deterioro ambiental que tenemos. Porque nosotros, muchas veces por desconocimiento quizás, hemos depredado nuestras montañas. Entiendo que un proyecto como este, que hago forestal, vamos a frenar un poco eso. Esta tierra donde nosotros estamos ahora, tenemos que entender que hoy estamos nosotros, pero mañana van a estar nuestros hijos y nuestros nietos. Y nosotros somos responsables de velar por dejar un ambiente sano a ellos.